Buenos días gente, como veis, hoy hace un día espléndido aquí en Tokio y me dirijo a Shimokitazawa porque he quedado con Laura. Laura es una chica de Barcelona que tiene un canal de YouTube que se llama Travel Challenge. Su cuenta de Instagram es niponismo, la dejaré por aquí. Son dos chicas que tienen este YouTube y en el que, bueno, viven en Japón, ¿no? Y tú les puedes decir a través de sus historias de Instagram a dónde, a qué parte de Japón quieres que viajen. Y está bastante guay. Y nada, resulta que un día hablando por Instagram descubrimos que somos del mismo barrio, del Guinardó, de Barcelona. Es el mejor barrio del mundo, de Barcelona, ya os lo digo. Y nada, pues nos hacía mucha ilusión conocernos. Hoy han quedado con más gente, creo que son españoles también, para, bueno, no sé, para ver esa zona y tal. Y me dijo vente y digo, pues voy para allá. Así que nada, vamos a aprovechar el último día en Tokio antes de volver. A ver, hoy es día 20, ay, hoy es día 19 y el día 20, que es mañana, ya me voy a Kioto, luego Kanasawa, luego Aganagano y luego el día 28 vuelvo a Tokio. O sea que no se ha acabado la aventura por Tokio todavía. Así que vamos a ver qué nos separa el día. Que por cierto, veréis que a veces miro a la cámara, a veces no, a veces tiembla, a veces no. Y es que a veces grabo con la Osmo Pocket, que tiene estabilizador, y a veces con el iPhone, pues porque voy con las prisas, como ahora, que voy muy justo de tiempo. Y no me paro de sacar la cámara. Pero bueno, el iPhone también graba bien, ¿eh? Y si no, pues mover la cabeza así un poco vosotros también, y estabilizar la imagen en vuestra cabeza. Así que venga, vamos para allá. ¡Hola! Uy, esto, ahora no enfoca, espera, espera, ahora. ¡Hola! ¡KARUMAKE! Estamos con niponismo. ¡Ohayo nipon! ¡Ohayo nipon! ¡Ay, es que me sigue a mí, puta cámara! ¡Ahora! ¡Eh, eh, ponedos aquí conmigo! ¡Se va la cámara hasta loca! Tienda loca, cámara loca. Mira pues, os enfoco a vosotras. ¡Hola! ¡Ohayo nipon! Vamos a ir a una tienda súper, súper loca de shimokitas de agua. Vamos para allá. Vamos a descubrir qué hay aquí. Son casi locas, parece ser. ¡Compra! ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Esto para tener cara bonita. Ah, te lo pones y te vibra la boca. Te vibra y te pone aquí unos labios guapos. Como Carmen de Mairena. ¡Compramos! ¿Qué es eso? ¡Meta Muscle Waste Shaper! ¡Ah, claro! Te quema todo. Te quema la grasa la vida. Te quema a ti. Es que molan. ¡Cómpratelos! Pero yo quiero unos que tengan la trompa dibujada. El del culo, ¿no? Pues esto es mola también. ¿Pero esto qué es? ¿Insecticida o...? Pues está vacío. Está vacío. Insecticida para gatos. Gaticida. Gaticida. Hemos encontrado esto, que son sales de baño con sabor de ramen y de curry. Esto te vas bañando... ¿Qué dices? ¿Lo tienes que bañar dos veces? ¡No! Hay también de arroz con cerdo. O sea, mientras te bañas... Bueno, si eres un poco cerdo, pues no notarás la diferencia. Pero si no, pues mira, te puedes... Que esto no es cerdo, es ternera. ¿Es ternera esto? ¿Yudon es ternera? No sé, que no sé japonés. Me lo voy a dejar aquí. Es ternera. Bueno, un rascador. Un rascador. Para rascarte, como si te acariciara. ¡Ráscame! Un gater. Bueno, esto es para poner la taza bien calentita. Para tener el culo caliente. Para los que no tienen un váter japonés de estos que se calienta la taza, pues mira, lo pones ahí. Lo chungo es si te haces pis encima o te sales o algo. Esto para ti muy mal, ¿no? Sí. Has de mirar sentado. Oh, oh, oh. ¿Cómo puse esto? Ohio, nipón. Te haces las gafas, clek, clek. Y te lo dejas puesto y te vas masajeando. Me lo llevo puesto. Bueno, tenemos los trolls de la suerte. Tenemos a niponismo. Tenemos teletubbies. Niponismo de la suerte. Y tenemos al osito putito. Putoso. Madre mía, Dios. ¡Compra! 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 ¡Ambra! ¡Compra! ¡Mamá! ¡Equipo! ¡Oh! 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 ¡An accident! ¡Ah! ¡Vamos a todo! ¡Vamos a todo! ¡Vamos a todo! Y con Kayashi y con Bibi, esta gente tan maja de Sevilla que he conocido hoy. Vuelvo a estar en Akihabara porque vengo a una tienda que es que siempre que he venido me la he encontrado cerrada. Y creo que hoy está abierta. Vengo en busca de cosas de fotografía en alguna cámara retro, así instantánea, rollo Instax, pero algo así un poco más viejo. Y luego me quiero pasar también por el Big Camera, un centro comercial así de Totocho, para comprar algunas cositas también. Así que vamos a ver que nos encontramos. Bueno, acabo de visitar una tienda que Rubén, del canal de Yabai, me recomendó. Bueno, yo había visto la tienda y me dijo que la tienda estaba muy bien, pero que el tío era muy borde. Y lo he podido comprobar, porque es una tienda pequeñísima que casi no te puedes mover. Y nada, y encima cuando entras dentro, que solo acaba una persona, el tío se mete contigo para vigilar lo que haces. Súper incómodo. Y encima bastante cara. O sea que nada, a seguir buscando. Bueno, pues no he encontrado lo que quería, pero he aprovechado para comprar algunos regalos. Y ahora pues me voy a otro lado a echar fotos. Seguramente se acusa que creo que hay un festival o algo así. Así que vamos allá. Bueno, estoy a punto de entrar en una cafetería de búhos aquí random que he encontrado. No sé que me voy a encontrar aquí, nunca he entrado en un sitio de estos. Vale, aquí tengo que hacer un pequeño parón. Grabar esta voz en off es algo que nunca hago en estos vídeos. Pero es que en esta ocasión tengo que hacerlo. Resulta que en este sitio, bueno, como mientras me escucháis, estáis viendo imágenes, ¿no? No se podía grabar dentro, no se podían grabar vídeos, aunque sí que dejaban hacer fotos. La verdad es que me metí en este sitio por pura curiosidad. Sabía que en Japón hay muchos locales así de este tipo que puedes ir a tomarte algo y ver a los animales y todo este rollo, ¿no? Pero el tema es que no me gustó nada ese lugar. Me deprimió bastante, de hecho, yo salí bastante afectado. Y grabé bastantes historias que si me seguís en Instagram, pues podréis localizarlas. Como veis, había búhos, había flamencos, habían zorros, habían cuervos, habían aves diferentes. O sea, había un mogollón de animales en un espacio más pequeño que mi casa. Y mi casa no es que sea muy grande, ¿vale? Y bueno, pues no creo que este tipo de locales tengan que estar permitidos. Pero bueno, como sabéis, Japón es un país así de raro, donde hay cosas muy bonitas y parte de la cultura es fantástica, pero luego tiene cosas como esta. Así que, por favor, si vais a Japón, no apoyéis estos sitios, no vayáis, no les deis ni un yen, ni un euro, ni lo que tengáis. No les deis nada y la verdad es que, como veis, los animales, pues ellos decían que están bien cuidados, pero cuando estás ahí la sensación no es esa. La sensación es de que están ahí agobiados y con ganas de salir y bueno, pues perdonad que termine el vídeo de esta manera, pero quería lanzar este mensaje. No vayáis a estos sitios. No vayáis a estos sitios.